Las marchas que colaboramos a nivel estatal, que en 14 municipios, de hecho Vivaldo lleva la marcha de Izúcar de Matamoros también, porque aquí lo que queremos es también que se descentralice un poco de capital todos los beneficios o toda la lucha, porque siempre como que se piensa que solamente capital cuenta y no, queremos también empezar a que los municipios sean escuchados y por eso es que Vivaldo pues está aquí acompañándonos. Y también otra cosa que nosotros pues queremos ya mencionar es que pues se avicina ya la marcha, como cada año estamos nosotros solicitándole a nuestras autoridades que pues ojalá se puedan tocar el corazón como en anteriores emisiones que nos han brindado un mayor problema en el permiso para instalarnos en nuestro escenario en el Zócalo de Puebla.